En esta ocasión les enseñaré a realizar un cocktail capricho. Los ingredientes que tenemos son 50 centímetros de zumo de mandarina, hielo picado y 2 onzas de vodka. Lo que vamos a realizar es lo siguiente. Una cuchara, despacio vamos a colocar nuestro hielo picado en la copa. Ahí está, perfecto. Para que haya un poco de maximización vertemos el zumo de mandarina. Voy dando la tonalidad a nuestro cocktail. Le agregamos 2 onzas de vodka. Para que vaya afinando la tonalidad de nuestro cocktail. Ahí está, perfecto. Dedicadamente con el pitillo lo volvemos. Ahí está bien. De esta forma queda a mis amigos nuestro cocktail. Espero les haya gustado. Salud.